Don Sergio, como lo veníamos anticipando cuando empezó el noticiero, porque se conoció esta mañana también que se va a vacunar a todos aquellos que son personal de los servicios públicos. Vamos a compartir con ustedes el tuit, lo que comentaban y lo que reproducían a través de la red Twitter en las últimas horas, en las últimas horas, Natalio Mema, con respecto a la vacunación para este operativo por distintos grupos, donde están incluidos choferes de colectivos, metrotranvía, trole, taxis, remises, plataformas electrónicas y transportes escolares. Como lo decíamos en nuestros títulos, esto incluye también a los operarios de los servicios sanitarios, lo cual es importantísimo. Ustedes saben, la tarea que están desarrollando es clave en esta pandemia. Y también a la gente de las distribuidoras eléctricas, todas personas que a lo largo de la pandemia han trabajado justamente para mantener los servicios esenciales que todos nosotros hemos tenido que utilizar. transportistas escolares también. En Mendoza, el personal vinculado a los servicios públicos comenzará a recibir sus vacunas contra el COVID. Así lo decía hace un par de horas Natalio Mema, el titular de servicios públicos aquí en la provincia de Mendoza. Y por supuesto, esta mañana estuvimos conversando con los destinatarios de estas vacunas. Lo hizo Marcela Navarro, nuestra compañera, recorriendo algunas calles de la ciudad, hablando, por ejemplo, con los choferes de colectivos, con los choferes de taxis. Esto decían para el mediodía hace un ratito, ilusionados con esta campaña de vacunación para ellos. Yo opino que está muy bien. ¿Por qué? Bueno, ya que todos tienen la oportunidad ahora que han llegado la vacuna, de lo más urgente posible vacunar a todos. No solo a los taxistas, sino a los de los colectivos. Está bien dentro de todo, hay muchos que son jóvenes, hay muchos que son grandes y las necesitan. Muchos choferes que ya tienen su edad y necesitan. Aparte, no están trabajando y tienen familias que cuidar también. Parece bien porque es algo esencial, viaja mucha gente en el colectivo. Estamos expuestos a todo. Hay mucha gente que sube, baja, no sabe uno de dónde viene ni a dónde va. Hay que cuidarse, ¿no? Esta noticia de la vacunación se viene con todo festejo. Hinchas de Godecruz se subió al micro con el equipo, con la camiseta. Acá tenemos las fotos también de él y su equipo. Y con esta noticia, ¿cómo recibe la vacunación para los choferes? Y sería algo hermoso, hermoso para todos los choferes, porque nosotros somos grupos de riesgo. Es una realidad eso. Es algo que deberían tener. Hay gente grande también acá que está manejando y es algo muy lindo que la puedan dar. Realmente me parece muy bien, ya que somos personas esenciales. Estaban esperando hace mucho tiempo, ¿qué piensan? Hace bastante que, pues está bueno que nos hubiesen vacunado ya. ¿Cuál es el riesgo que ustedes tienen? Y el contacto con el pasajero y demás. Espectacular. Regio. Muy bien. Los felicito. Porque, bueno, nosotros andamos todo el día con gente, se sube uno, se sube otro. Y necesitamos nosotros eso, para andar más tranquilo. Está perfecto. Gracias a toda la pandemia venimos trabajando, así que pienso que está bien que nos vacunen. Aparte, siempre vamos con pasajeros al hospital, les trasladamos pasajeros al hospital a otro, a domicilio. Entonces, parece que es importante que nos vacunen. Bueno, la ilusión de varios de los sectores que comienzan ya en corto tiempo, en breve tiempo, a vacunarse según lo dispuesto el gobierno de la provincia. Y lo decíamos el año pasado, ¿no?